Hola chicos, soy Emily y te contaré sobre el conmovedor secreto que mi familia me ocultó durante años. Nunca adivinarás lo que era. Déjame llevarte de vuelta a hace cinco años. Soy hija única y vivo con mi madre y mi padre. Papá es gerente de una cadena de tiendas de reformas para el hogar y siempre cambia la tienda que administra, por lo que nos movemos mucho por el país. Es un poco difícil hacer y mantener amigos cuando solo estás en una ciudad durante un año, o a veces menos. Se está volviendo aún más difícil ahora que tengo 15 años. Nunca me quejé cuando nos mudamos cuando era más joven. Siempre parecía una gran aventura. Eso fue hasta que conocí a Brad. Lo conocí en mi primer día en la escuela en la que estoy en este momento y me quedé obsesionada con él de inmediato. Él era muy guapo y popular. Nunca pensé que estaría interesado de mí, pero lo estaba. Empezamos a salir e incluso me compró un anillo como regalo. Él es muy romántico, pero entonces todo salió mal. Esa noche durante la cena fue cuando papá me dijo que íbamos a mudarnos de nuevo. Solo estaríamos en esta ciudad durante una semana más antes de tener que mudarnos a más de 100 millas de distancia. Estaba tan lejos que ya no podría ver a Brad. No pude soportarlo, fue desgarrador. Finalmente había encontrado un lugar donde realmente me gustaba vivir y tenía que mudarme. No, estaba totalmente en contra de eso. Les dije a papá y a mamá que me daría y que tendrían que mudarse sin mí. No esperaba que papá reaccionara como lo hizo. No se enfadó. Solo me dijo que no tenía otra opción y que tenía que hacer lo que él decía. Fue muy malo, pero ya había tenido suficiente. Cogí mi plato y se lo tiré. Normalmente estoy tranquila, pero estaba tan enfadada que no pude evitarlo. Había estado aguantando mi ira durante mucho tiempo. No solo por el movimiento constante, sino por muchas cosas. Mi familia nunca hace un esfuerzo por comprenderme y escucharme. Papá se agachó y lo esquivó, pero golpeó la pared de nuestro departamento con tanta fuerza que se estrelló. Entonces cogí otros platos y se los tiré también. No pude parar. También le estaba gritando. Mamá comenzó a llorar y me dijo que tenía que calmarme porque asustaría a los vecinos. Bueno, estaba demasiado enfadada para escuchar. Cogió un cepillo y un recogedor y comenzó a limpiar el cristal, pero estaba en tal estado que se cortó la mano con un trozo de cristal roto. Había sangre por todos lados. Estaba muy disgustada porque nunca quise que mi madre se lastimara. Entonces vi algo afuera. Luces azules intermitentes. ¡Era la policía! No podía creer que alguien los hubiera llamado. Estaba muy asustada. Papá les abrió la puerta y dejó entrar a dos policías. Entonces me disgusté mucho. Aunque mis padres parecían extraños para mí, nunca quisiera lastimarlos. Hablé con la policía y me disculpé y les dije que todo era culpa mía y que los sentía mucho y que nunca volvería a actuar así. La policía aceptó mi razonamiento y decidió dejarnos, pero al salir se detuvo y dijo que solo necesitaba completar algunos documentos antes de irse. Mi padre dijo que era completamente comprensible. Todo lo que quería saber eran nuestros nombres. Entonces lo que sucedió después realmente me sorprendió. Mi padre le dijo a la policía nombres falsos. Y no solo para él, sino también para mi madre y para mí. Estaba tan sorprendida que no dije nada. Cuando la policía se fue, me quedé allí en un silencio conmocionado. Había comida por todas las paredes desde donde había tirado cosas y mamá lloraba en silencio. Esperaba que mi padre se diera la vuelta y me gritara y me dijera por qué había mentido a la policía. Pero no lo hizo. Se dio la vuelta con calma y me dijo que fuera a preparar mis maletas. Nos mudábamos esa noche. Abrí la boca para preguntarle qué estaba pasando, pero se llevó la mano a la boca y me hizo callar. No tuve elección. Corría a mi habitación llorando. ¿Qué está pasando? Llamé a Brad y lloraba tanto que no creo que él realmente entendiera lo que estaba sucediendo, incluso cuando intenté explicárselo. Entonces papá entró y me quitó el teléfono y me dijo que me apurara. No podía creer lo irracional que estaba siendo. Dos horas más tarde íbamos en la oscuridad a la nueva ciudad donde papá iba a trabajar. Nos sentamos en silencio durante el viaje. No podía creer lo que estaba pasando. ¿Por qué papá había dado nombres falsos a la policía y por qué teníamos que mudarnos con tanta prisa? Cuando llegamos a la ciudad, descubrí que nos estábamos quedando en un motel realmente deteriorado, ya que nuestro nuevo apartamento aún no estaba listo. Cuando llegamos allí, me fui y les dije a mis padres que iba a dar un paseo. No quería hablar con ellos. Paseé sin rumbo por las calles. Llamé a Brad y con calma le conté lo que había sucedido. Escuchó y creyó mi loca historia. Intentaba adivinar por qué mis padres habían mentido sobre quiénes eran. Pensaba que eran delincuentes y por eso mentían. Parecía probable. Todo esto moviéndose por el país y mintiendo a la policía. Quería huir e ir a estar con Brad, pero no tenía dinero. Entonces él tuvo una idea. Me sugirió que hablara con la policía yo misma. No quería hacerlo por teléfono, así que fui a una comisaría de policía. Estaba realmente nerviosa. El hombre en el escritorio pensó que estaba mintiendo al principio. Me di cuenta de que no creía lo que estaba diciendo. Aún así lo escribió todo, pero se mostró reacio a hacerlo. Le rogué que me creyera y que se lo pasara a los agentes de policía que habían estado en mi antiguo apartamento esa noche. Cuando me fui, todavía no estaba segura de si él me creía o no. Cuando regresé al motel, papá estaba sentado afuera y estaba furioso. Estaba muy enfadado de que yo estuviera sola por la noche. Me envió a mi habitación y ni siquiera discutí. Entonces me di cuenta de que tenía un mensaje de Brad. Lo abrí. Era una foto de un artículo de noticias de hace cinco años. Mostraba una foto granulada de una cámara de seguridad de un hombre robando una tienda de comestibles. Se parecía un poco a mi padre. Quizás mi padre era un ladrón a la fuga. Eso explicaría mucho. La semana siguiente fue realmente extraña. Nos mudamos a nuestro nuevo apartamento y mamá y papá hicieron un gran esfuerzo para que me gustara. Me dejaron pintar mi habitación y comprar muebles nuevos. Mamá incluso me dio dinero para ir a comprar ropa. Sin embargo, realmente extrañaba a Brad y había decidido que tan pronto como tuviera 18 años me mudaría y estaría con él. Mi nueva escuela estaba bien. Estaba tan acostumbrada a comenzar en una nueva escuela que ya no me importaba. Luego, un par de semanas después, sucedió algo realmente extraño. Me llamaron a la oficina del director. Ahora mantengo la cabeza baja en la escuela. Ya tengo suficiente en mi vida. Meterme en problemas en la escuela es lo último que necesito. Entonces estaba preocupada. ¿Había algo mal con mamá o papá? Pero cuando llegué allí no era lo que esperaba. Adentro estaban los dos policías que habían estado en nuestro antiguo apartamento la semana anterior. Debe ser algo muy serio para ellos para haber viajado tan lejos. Me sentaron y me dijeron que habían recibido el mensaje de que mi padre les había dado nombres falsos. Habían procedido a investigar lo que había sucedido y tenían que hablarme al respecto. Me preguntaron cómo se llamaban mis padres y les dije los verdaderos. Luego me mostraron una fotografía en blanco y negro de mis padres que tenía años, probablemente cuando yo era un bebé. Me preguntó si las personas en la foto eran mis padres y le dije que sí. Luego me dijeron que tenían algunas noticias. Mis padres habían dado nombres falsos porque la policía los buscaba. Les dije que ya lo sabía y les expliqué que Brad había encontrado la foto de mi padre robando una tienda de comestibles. El policía frunció el ceño. Dijo que no era por eso que estaba aquí y que ese caso ya había sido resuelto y que mi padre era buscado por algo mucho más serio. Secuestro. Me dijo que hace casi 16 años dos niñas nacieron en el mismo hospital el mismo día y tenían el mismo apellido. De alguna manera el hospital había logrado confundir a los bebés y los padres terminaron llevándose a los bebés equivocados a casa. Ninguna de las familias sabía que algo estaba mal hasta que las niñas tenían 5 años. Una de las chicas terminó enferma en el hospital y le extrajeron sangre. Fue entonces cuando se descubrió que la niña no estaba relacionada con sus padres. La policía se involucró y rastreó a la otra familia y les dijo que la niña que estaban criando no era biológicamente suya y que necesitaban conocer a los verdaderos padres de la niña y decidir cómo proceder. Pero esos padres entraron en pánico. Huyeron y habían estado huyendo desde entonces. Dijo que la niña con los padres que se escapó. Era yo. Dijo que mis padres no eran mis verdaderos padres. Me puse de pie. Esto era una especie de broma enferma. Él estaba mintiendo. Mi madre y mi padre eran mis verdaderos padres. Le grité a la policía y lo llamé mentiroso. Intentó que volviera a sentarme pero no escuché. Salí corriendo de la escuela y regresé a mi apartamento. Cuando llegué a casa estaba exhausta. Papá estaba allí y estaba muy preocupado por mí. Me preguntó qué pasaba y después de que logré recuperar el aliento se lo conté. Esperaba que se enfadara o se riera. Pero no dijo nada. No parecía sorprendido. Solo triste. Se marchó y cuando regresó tenía un sobre del que sacó un trozo de papel. Era un artículo periodístico de hace diez años donde una pareja suplicaba a mis padres que se presentaran para poder conocer a su hija biológica. Miré la foto. La pareja se parecía a mí. Mucho más que mis verdaderos padres. Entonces mi padre lo dijo. No era mi padre biológico. Yo estaba en shock. Mi papá me pidió perdón y me dijo que él y mamá simplemente me querían tanto que no podían soportar dejarme conocer a mis verdaderos padres por si me querían de vuelta y nunca los volvía a ver. Pero estaba enfadada. ¿Cómo me habían mentido durante todos estos años? ¿Y por qué habían hecho que mi infancia fuera tan miserable al mudarnos todo el tiempo? Le dije a la policía que ya no quería estar con estas personas así que me trasladaron a un hogar de acogida que estaba más cerca de donde vivía Brad. Al principio me complació estar lejos de las personas que afirmaban ser mis padres. No quería volver a verlos. Pero vivir en un hogar de acogida era horrible. Solo tenía un par de cajones para todas mis pertenencias y era muy ruidoso con gritos y discusiones a todas horas. Al menos pude ver más a Brad y tuve a una trabajadora social que me cuidó. Mi trabajadora social me dijo que mis padres reales habían sido contactados y que les gustaría conocerme. Salté cuando tuve la oportunidad. La semana siguiente cogí un tren a una ciudad diferente y fui a conocer a mis padres biológicos en una cafetería. Fue muy incómodo al principio. Ninguno de nosotros había que decir. Pero después de un tiempo se hizo más fácil. Me parecía mucho al padre y sonaba muy similar a la madre. Fue muy raro. Hablamos sobre nuestras vidas y me contaron que habían pasado años tratando de encontrarme. Luego conocí a Ashley, el bebé con el que me intercambiaron accidentalmente, que tiene casi 16 años como yo. Fue muy raro. Se parecía mucho a mis padres. Supongo que es biológicamente de ellos. Volviendo a mi hogar de acogida tenía mucho en qué pensar. No podía entenderlo todo. Ashley y yo nos enviamos muchos mensajes. Ella era la única persona que realmente entendía cómo me sentía. Eso fue hace cinco años y ahora vivo con Brad en nuestro propio apartamento. Estoy en contacto con mis padres biológicos y los padres que me criaron, a los que todavía llamo mamá y papá. Finalmente los he perdonado por mentirme durante todos estos años. Entiendo que tuvieran miedo de perderme. Apuesto a que no adivinaste que ese sería el secreto de mi familia, ¿verdad? ¿Tu familia tiene algún gran secreto? Cuéntamelo en los comentarios y no olvides suscribirte y compartir.